Sí, Guillermo, gracias por ese apoyo que usted está dando a través de su medio de comunicación. El torneo inició el sábado pasado con los partidos oficiales, ahora teníamos el desfile porque lo habíamos suspendido debido a que Wilmer Velázquez iba a venir, pero a última hora el presidente lo convocó a una reunión. Pero usted ve el dinamismo que hay, la motivación, la cantidad de niños que andamos. Y esperamos, pues, como dijo el profesor Cantarero, ya tiene siete niños observados. Y le voy a decir que el profesor Cantarero ni me ha dicho quiénes son, o sea, ella los tiene grabados en su mente porque es una persona que tiene mucha capacidad para saber quién tiene el talento y quién no. Y por eso ahorita en la tarde vamos a hacer esos partidos de selección para que él pueda observar a los niños en todas las categorías. Él la vez pasada quería ver todos los niños, desde los chiquitines hasta los más grandes, pero se fue con ese pesar. Ahorita pues lo vamos a ir a hacer en la tarde, tenemos fútbol toda la tarde en el estadio. Y pues agradecer a ustedes, agradecer a toda la gente que hace posible que nosotros le demos esta alegría a estos niños, que les apartemos el tiempo libre de ellos para que no anden en otras cosas, ¿verdad? Agradecer a INSTEC con la banda, agradecer a la municipalidad porque ya ellos nos plantearon que van a tomar esto como proyecto municipal, ¿verdad? Agradecer al ingeniero Sergio Medina que es una persona muy dinámica y que quiere ver cosas grandes para la niñez. A Vicente León que también ya se comprometió con ese perfil que va para el Congreso Nacional. Entonces creemos que estamos ante grandes cosas y vamos a seguir trabajando para ello, porque lo que queremos nosotros, Guillermo, es que la entrada de Copán, la imagen que ha tenido, que vaya cambiando esa imagen y que se vaya dando cuenta en Honduras que en la entrada de Copán hay gente muy talentosa, gente muy inteligente. De hecho, usted vio que en el programa yo mencionaba eso, ¿verdad? Ese detalle de que aquí en la entrada de Copán han habido personalidades que han sobresalido a nivel nacional. Sin duda alguna, profe, la presencia de Hermelindo Cantarero, de Vicente León y al mismo Sergio Medina, ¿le da mayor realce a esta inauguración? Sí, sí, claro. O sea, tener esas personalidades aquí solo con haber movido al profesor Cantarero, ¿verdad? Él, si usted lo llama en la semana, él le dice aquí estoy en un campo viendo unos niños. O sea, es lo que pasa haciendo él. Entonces creemos que, como le digo, estamos ante grandes cosas porque ya ahora hay mayores fuerzas que se nos están uniendo para lograr lo que nosotros pretendemos, que es ayudar a estas niñas. O sea, hay niños que en la carita usted les va a ver la satisfacción porque tienen la oportunidad de ponerse un uniforme, de ir a patear un balón. Entonces eso es grandioso, ¿verdad? Quedó el compromiso plasmado de Gunnar Velázquez de que en su momento va a venir a reunirse con la Junta Directiva. ¿Esto los motiva aún más a ustedes como miembros de las ligas menores? Sí, sí, claro. O sea, eso es a través de la motivación que nosotros podamos tener. Nosotros le transmitimos esa motivación a los niños. De hecho, el profesor Cantarero también quiere traer al entrenador Néstor Rodrigo Matamala, que es un entrenador de generaciones, ¿verdad? Para que venga a impartir una capacitación aquí a los entrenadores, no solo a la entrada, sino que de los lugares circunvecinos, ¿verdad? Vamos a hablar con él a ver en qué condiciones y a ver cuándo se puede dar esa capacitación. Y creemos, o sea, ahorita gestionamos, la verdad. Queríamos traer otro jugador famoso para que los niños no solo los puedan observar a través de la pantalla del televisor, sino que puedan tenerlos en vivo e indirecto y al mismo tiempo ellos se van forjando metas de que ellos pueden llegar a ser grandes, igual a esas personalidades. Para concluir, la escatoria sub-14, Real Copán quedó campeón en el departamento. Ya se sabe los cruces. ¿Cómo está la situación? Fíjense que todavía don Germán no nos ha comunicado contra quién nos tocaría enfrentarnos. Sí le informo que ellos siempre buscan la manera de ahorrar dinero en cuanto a buscar los departamentos más cercanos, ¿verdad? De repente nos pueden tirar con Santa Bárbara, que queda más cerca a Copán, y a Lempira con Jotepeque. Pero eso va a ser la estrategia de don Germán. También quiero aprovechar la oportunidad para decirle que el martes se hace una reunión en Santa Rosa de Copán para hacer las bases de lo que es ya el torneo departamental de Liga Mayor, donde está JPC y está Rayos, que van a representar a nuestra liga. Y pues creo que ya el próximo domingo vamos a tener partidos de Liga Mayor aquí en la entrada de Copán. Gracias, profesor. Gracias a usted, Guillermo, y esperamos que siempre nos siga apoyando, ¿verdad? Porque queremos hacer de estos niños personas de bien, personas grandes, personas con mentalidad positiva y que tengan metas en la vida.